Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues aquí estoy en el hotel, antes de entrenar por la mañana. Esta tarde voy a estar comentando ese Villarreal Marsella en Movistar. Tenéis el vídeo del Atlético de Madrid Inter que hice en el taxi con Álvaro a la un y pico de la mañana, según salíamos del programa de Movistar, de comentar lo que fue ese Atlético de Madrid Inter. Dije, a ver, lo voy a subir ya porque, aunque era muy, muy tarde, me he sorprendido mucho esta mañana al despertarme, llevaba ya más de cuarenta y pico mil visitas, una auténtica locura realmente. Bueno, esto demuestra mucho que también tenemos un montón de seguidores en Latinoamérica, lógicamente, para los que ahora no era tan tarde y ahora, lógicamente, durante toda la mañana y toda la tarde, pues irá creciendo mucho el vídeo. Pero quiero también hacer este vídeo en el que vamos a ver las notas, vamos a ver las notas del Atlético de Madrid y el Inter aquí en vuestro canal, por supuesto. Ya un poquito más en frío, hemos tenido tiempo de analizar el partido, de asimilar lo que fue esta noche histórica en el Metropolitano. Bueno, vamos con las notas del Atlético de Madrid-Inter y esta noche, por cierto, tendréis un vídeo de previa del sorteo de la Champions de mañana viernes, en el que voy a hablar de los ocho cuartofinalistas con porcentaje para ser campeón, pero eso será esta tarde-noche. Antes, vamos con este vídeo, las notas del Atlético de Madrid-Inter. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Por cierto, que aquí hay varias convenciones, una de cardiólogos. Yo espero que ayer no tuvieran que tener demasiado trabajo los cardiólogos o algún cardiólogo, porque el partido, desde luego, fue tremendo. Este Atlético de Madrid-Inter, me saludaron varios cardiólogos ayer y aquí esta mañana al venir por aquí también, más de uno. Así que un abrazo para todos, que seguro me está viendo, que decía que era muy fan del canal y de los vídeos. Bueno, vamos a empezar. Jano Black, vamos a empezar con el Atlético de Madrid. Jano Black, sensacional partido de Jano Black, sobre todo, a ver, se quitó ese estigma que tenía del tema de la tanda de penaltis. Paró dos penaltis, el penalti de Clasen es espectacular. Penalti de Alexis también, pero el de Clasen es espectacular. Hizo, bueno, fue uno de los héroes de la noche, así que el primer sobresaliente del partido va a ser para Jano Black. Un 9, un 9 para Jano Black. Para mí, partido memorable, inolvidable también para Jano Black. Vamos con Molina. A ver, os va a sorprender alguna de las notas, porque el Atlético de Madrid al final hizo una gesta, todo eso es verdad, pero hubo algunos jugadores que no estuvieron al máximo nivel, ni mucho menos. Uno es Molina. A mí el partido Molina no me convenció. Verá que defensivamente, bueno, pues trabajó mucho, corrió mucho, pero no puso a centros peligrosos, no llegó demasiado al ataque con claridad. Y para mí un partido discreto de Molina. Le voy a colocar un 5,5. Para mí un 5,5 para Molina. Un 5,5 para Molina. Vamos con Savic. Vamos a ir un poco rápido, porque es que hay tantos jugadores, porque hubo muchos cambios en los dos equipos. Vamos con Savic. Buen partido de Savic. No me pareció el mejor central de los tres, pero estuvo contundente en el juego aéreo. Estuvo prácticamente impasable. Me parece que hizo un partido sensacional Savic. Le voy a colocar un 7 para Savic. Un 7 para Savic. Me parece que hizo un muy buen partido. Witzel, para mí fue el mejor de los tres centrales. El que mejor sacó la pelota. El que tuvo más nivel defensivo. Al final, Atlético de Madrid, cuando fichó Witzel, os lo dije, que estaba jugando mucho de central. Todo el mundo esperaba un centrocampista, pero como central está rindiendo muy bien en partidos importantes, y ayer lo era. Para mí un 8,5 para Witzel. Un 8,5 para el partido de Witzel, que fue un partidazo, la verdad. Mario Hermoso tuvo bastantes errores en la entrega. Luego tuvo varios halagos el Cholo Simeone con Mario Hermoso, pero yo creo que tuvo varios errores en la entrega, peligrosos. Le voy a colocar un 6. Yo creo que de los tres centrales, a mí me pareció el más flojo. De los tres centrales, un 6 para Mario Hermoso, que jugó como central por la izquierda, por supuesto. Samuel Lino, llegando por el carril izquierdo una y otra vez, permanentemente al ataque, causó algunos problemas Samuel Lino, aunque no tantos como podía haber causado. De hecho, el partido de Ida en Milán, que estuvimos allí en el Giuseppe Meacha, causó más problemas que ayer. En cualquier caso, para mí un 6,5 para Samuel Lino. 6,5 para Samuel Lino, y cuando cambia el dibujo muchas veces el Cholo le coloca de extremo. Y cuanto más le acerca el área permanentemente, más daño hace, evidentemente. Vamos con Coque. Buen partido de Coque. Bien en la recuperación, bastante bien en la distribución. Tenía ese partido en el que el espejo era Chalanoulu, que técnicamente es superior a él, pero yo creo que Coque al final fue creciendo en el partido, creciendo, creciendo, y al final no olvidemos que dio un muy buen pase, muy buen pase para el gol del empate de... Bueno, para el gol del empate de la eliminatoria, para el 2-1 el gol de Memphis. Así que a Coque le voy a colocar un 7,5. Me parece a mí que este partido de esta exigencia para Coque... Creo que hay que colocarle un notable. Para mí un 7,5 para Coque, la verdad. Rodrigo de Pol, tengo que decir que no me gustó. No me gustó el partido de Pol. Sí, corrió mucho, mucho trabajo, mucha intensidad, pero luego con la pelota estuvo flojo. Condujo demasiado, no sacó buenos centros, buenos pasos interiores. Para mí partido discreto, sinceramente, de Rodrigo de Pol, que luego al final no terminó el partido. Un 5,5 para Rodrigo de Pol, para mí. 5,5 para Rodrigo de Pol. Marcos Llorente, pues algo parecido a Rodrigo de Pol. Mucha intensidad, mucho trabajo, que todo eso es muy importante en un partido de este nivel, por supuesto. Luego intentó sacar varios centros y fueron todos muy defectuosos. Todos los centros, la verdad, que fueron muy defectuosos de Rodrigo de Pol. Para mí, perdón, de Marcos Llorente, igual que pasó con Rodrigo de Pol. Para mí otro 5,5 para Marcos Llorente. Para mí otro 5,5 para Marcos Llorente. Vamos con Antoine Griezmann. Marca el primer gol, tira del equipo en algunos momentos. Hemos visto partidos mejores de Antoine Griezmann, pero al final apareció cuando tenía que aparecer el francés. No terminó el partido, estaba ya muy cansado, incluso acalambrado probablemente, lo comentó luego el Cholo. Me da para un 7 para Antoine Griezmann. 7,5. Vamos a subirle un poquito. 7,5 para Antoine Griezmann. Un 7,5 para el francés. Que es verdad que, lo comentaba, vi el partido con el Monoburgos y con Álvaro Benito. Estábamos hablando un poco de que muchas veces es el entrenador en el campo. Por los gestos que hace, cómo gesticula todo lo que hace, cómo dirige al equipo, cómo corrige a los compañeros. Un 7,5 para Antoine Griezmann. Y Álvaro Morata, yo le vi muy flojo a Morata ayer. La verdad, no se fue practicante ni una vez, no ganó ninguna pelota prácticamente por arriba. Le vi flojísimo, sinceramente, a Morata. Ya sé que es un partido para el Atlético de Madrid inolvidable, pero yo en este partido a Morata le tengo que suspender. Le voy a poner un 4,5 para Morata. Luego al final, además, el que salió por el Memphis fue uno de los hombres del partido. 4,5 para Álvaro Morata. Sinceramente, 4,5 para Álvaro Morata. Vamos con los suplentes. Vamos con Correa, bien, bien. Marcó uno de los penaltis de la tanda. Es espectacular el golpeo de Correa, imposible para Sommer. Y luego en el partido, bueno, algún desborde al espacio. Yo creo que el cambio fue muy importante en el momento de partido que era. También trabajó mucho. Le voy a colocar un 7 para Correa. Un 7 para Correa. Riquelme, no me puedo olvidar del gol que falla. Afortunadamente, al final es una anécdota porque el Atlético de Madrid se clasificó, pero el gol que falló Riquelme no lo puede fallar. Era la clasificación prácticamente segura. Le voy a colocar un 5,5. Compensa un poquito el penalti que tira, como dijo el Cholo, con las bolas que tuvo para tirarlo. Lo compensa, desde luego, para mí un 5,5 para Riquelme, que es un jugador que creo que en el Atlético de Madrid tendría que tener más peso del que tiene, la verdad. Memphis, junto con Oblak, el hombre del partido. El cambio perfecto. Faltaba poco para acabarlo, 90 minutos. Estuvo muy bien. Técnicamente es muy bueno. Al final, este tipo de partidos lo ganan los jugadores también. Los jugadores realmente buenos. Los jugadores muy técnicos. Estuvo muy bien. Ya estaba la defensa de Inter desgastada. Pero me parece que hizo un partidazo Memphis. Mandó un tiro al palo. Marcó el gol del 2-1. Espectacular Memphis. Un 9 para Memphis. Que antes de la lesión era titular por delante de Morata. Luego llegó no en demasiada buena forma. Lo comenté en algún partido. Y después de lo de ayer vamos a ver si Memphis se puede consolidar como titular. Para mí, un 9 para Memphis. Vamos con Pablo Barrios. Creo que fue un cambio importante. Evitaba el Atlético de Madrid más peso con la pelota. Más capacidad para manejar el balón. Y lo hizo también. Yo creo que para mí un 7 para Pablo Barrios. A Azpilicueta. Le voy a colocar un 6. No tuvo demasiada incidencia en el partido. Sinceramente, a Azpilicueta. No sé si era el último penalti el suyo. La verdad que no lo sé. Pero un 6 para Azpilicueta. Y luego Saúl. Que luego puso, por cierto, ese tuit. Diciendo que él no está en buen momento. Y él lo sabe. Que está anímicamente mal. Etcétera, etcétera. No le voy a puntuar porque jugó muy poquito. Sinceramente, falla el penalti. Es verdad que falla el penalti de la tanda. Pero jugó muy pocos minutos. Así que no voy a puntuar a Saúl. ¿Y el Cholo? Bueno, pues el Cholo creo que ayer fue un triunfo también del Cholo. En cuanto a técnico. Yo creo que sabía que él es consciente de que técnicamente es superior el Inter. Sobre todo en el mediocampo. Técnicamente es superior el Inter. Eso es una realidad. Yo creo que el plan de partido salió perfecto. Un partido a empujar. Un partido a jugar mucha pelota al área. Con mucho ritmo. Con mucha intensidad. Aunque tuviera muchas pérdidas. Y luego los cambios fueron clave. Porque cuando entra Memphis es el hombre del partido. En el momento justo, además. Así que creo que este triunfo para el Atlético de Madrid inolvidable también tiene mucho que ver con el Cholo. El que voy a colocar otro sobresaliente. Otro 9. Para mí un 9 para el Cholo. Hay tres sobresalientes. O'Black, Memphis y el Cholo Simeone. Para mí el Cholo tiene un 9. Un sobresaliente en este partido. Vamos con el Inter. Vamos a ir un poquito más rápido. Jan Sommer. En los goles no puede hacer prácticamente nada. En los penaltis que le meten en la tanda prácticamente yo creo que son imparables. Le voy a colocar un 6 para Jan Sommer. Un 6 para Jan Sommer. Que nos comentaba el mono Burgos. Que los pies se arriesgan mucho. Y estuvo a punto de regalar un gol. Que no puede controlar bien Memphis. Pero bueno, un 6 para Jan Sommer. Vamos con Dan Fritz. Que empezó como titular. Fue el cambio con respecto al partido de ida. Acabó jugando cerca del delantero centro. Cerca del punta. No me convenció mucho el partido de Dan Fritz. Defensivamente tampoco estuvo demasiado bien. Le voy a colocar un 5 y medio a Dan Fritz. Va a haber buenas notas en el Inter. Y algunas malas evidentemente. Pavard. Bueno, defensivamente trabajó bien. En ataque prácticamente no llegó. Acabó jugando de lateral. Cuando cambió a defensa de 4. Porque luego lo hablamos. Simón Inchagui modificó bastante el equipo. Para mí un 5 y medio para Pavard. 5 y medio para Pavard. Esteban Debraich me gustó más. Sacó algunos balones por arriba peligrosos. Yo creo que fue prácticamente impasable en el juego aéreo. Por abajo sufre un poquito más. Pero al final es verdad que a Cherby no llegaba al 100%. Pero creo que se justificó su titularidad. Ya había jugado también en la ida. Le voy a colocar un 6 y medio para Debraich. 6 y medio para Debraich. Bastoni hizo uno de los partidos más flojos que le recuerdo. Prácticamente muy lejos de su nivel. Aunque tuvo influencia en el gol. El gol es una jugada en la que él arranca desde el costado izquierdo pegado a la banda. Y luego al final pasé de Varela y el gol de Di Marco. Me gustó esa jugada pero no vimos a un Bastoni que al final ni acabó el partido. No vimos a un Bastoni de su nivel. No vimos conducciones suyas al ataque. Posicionamiento ofensivo. Y es que el Inter, lo vuelvo a decir, lo dije en el vídeo ayer y lo dije en la transmisión de Movistar. El Inter ayer pecó de conservador. Y Bastoni fue uno de los grandes perjudicados por todo eso. Un 5 y medio para Bastoni. 5 y medio para Bastoni. Vamos con Di Marco. Muy buen partido de Di Marco. Marca el gol. Crea bastantes problemas por la banda izquierda. Tampoco acaba el partido. Yo creo que no le gustaba a Simoninczaki como estaba defendiendo. Pero le voy a colocar para mí un 7 para Di Marco. También el gol cuenta. Un 7 para uno de los laterales izquierdos mejores del momento. Tenéis un vídeo en el que he comparado los mejores laterales izquierdos del momento. Y Di Marco para mí es uno de ellos. Vamos con Hakan Chalanoglu. Su penalti es imposible de parar. Espectacular el golpeo de Chalanoglu en el penalti. Manejó bien el equipo. Pero vuelvo a lo mismo. Le perjudica bastante a él la mentalidad del Inter de ayer. Que salió entre confiado y entre la sensación de que eran superiores. Y cuando quiso apretar ya era tarde Chalanoglu. Le dimos muy poquito cerca del área rival. Que eso lo hace muy bien con los golpeos que tiene. Para mí un 6. Nada más que un 6. No más de un 6 para Chalanoglu. Porque es verdad que manejó bien el valor y tuvo momentos de dominio. Varela fue de lo mejor del Inter. Da el pase del gol. Trabajó mucho defensivamente. Como todo el equipo lógicamente. Y a mí ya sabéis que es un centrocampista que me encanta. Para mí es el mejor centrocampista italiano que hay en la Serie A. Le voy a colocar un 7 a Varela. A mí su partido sí me gustó. No nos lo dejemos engañar solo por el resultado final. Al final fue una tanda de penaltis. Es decir, el partido pudo caer para el lado del Inter. Eso es evidente. Pero Varela sí me gustó. Hay algunas notas mejores del Inter que del Atlético de Madrid. Otras no tanto. Para mí Varela un 7. Mkhitaryan muy flojo. De hecho yo pensé que le iba a cambiar antes. Otro muy perjudicado por el planteamiento del Inter. Demasiado conservador. Se olvidó de atacar. Y al olvidarse de atacar, lógicamente Mkhitaryan no llegó a tres cuartos de campo. Y no llegó a la zona de peligro. Un 5 para Mkhitaryan. No más de un 5 para Mkhitaryan. Vamos con Turán. Pues a ver, falla un gol en un prácticamente mano a mano Kono Black. Que se le va arriba. Que estuvo a la eliminatoria ahí. En una de las dos o tres contras que tiró el Inter. Cuando el Atlético de Madrid ya se volcó hasta el final del partido. Porque necesitaba ese gol. Del 2-1. Hizo muy buenos controles. Estuvo bastante bien en los controles. Controles orientados. Descargas de balón algunas veces. Prolongación de algunas jugadas. Pero luego es verdad que en la definición estuvo mal. Y luego tuvo ese detalle con Savic. Que sinceramente le podía haber costado la expulsión. Le voy a colocar un 5 a Turán. No más de un 5 para Turán. Lautaro. Pues estuvo peor que en la ida. Y además falla el penalti. Ha sido una eliminatoria en la que Lautaro ha estado bastante por debajo del nivel habitual. Bastante por debajo del nivel habitual. Metió un muy buen pase. Creo que es la de Turán que se queda solo mano a mano. Que la ha echado arriba. Pero va a suspender Lautaro. Luego además fallar el penalti. Lógicamente tiene que contar. Bastante desaparecido. Otro perjudicado por el planteamiento del Inter. Que ya digo. Si se olvida de atacar, lógicamente los jugadores de ataque salen muy perjudicados. Un 4 y medio para Lautaro. Suspende Lautaro en el Inter. Y ya en los cambios vamos con Darmian. Que jugó como lateral izquierdo cuando entró ya con el partido muy avanzado. Llegó poco al ataque. Le voy a colocar un 5 y medio a Darmian. 5 y medio a Darmian. A Chervi. Para mí a Chervi. Vamos a ir ya rápido con los suplentes del Inter. Que además tenemos bastante lío por la mañana aquí en Barcelona. Tenemos bastantes asuntos que atender. A Chervi un 5 y medio para mí. Yo creo que es superior a Chervi a Debraich. Pero de momento venía de la lesión. Un 5 y medio para Chervi. Fratesi. Pues poquito. Poquito. Entra en el medio campo. Es un jugador que a mí me gusta. Tiene mucho desborde. Tiene mucha llegada desde segunda línea. Pero no lo demostró. Un 5 para Fratesi. Visek. El alemán. Que está empezando a jugar cada vez más en el Inter. Lo tenía marcó el gol en Bolonia. Le voy a colocar un 5 y medio para Visek. Un 5 y medio. Tuvo un error que estuvo a punto de costarle caro. Que luego tuvo que hacer falta. Yo creo que fue a Menzis. Que le reballa la pelota. Y Alexis Sánchez. Pues muy flojo. Falla su penalti. Prácticamente no participó cuando entró Alexis Sánchez. Le voy a colocar un 4 y medio a Alexis Sánchez. Un 4 y medio para Alexis Sánchez. Y terminamos con Simon Inzaghi. Simon Inzaghi. El técnico del Inter. A ver. Tiene mucha culpa el técnico del planteamiento del equipo. Se veía superior. Tenía un gol de ventaja. Se puso 0-1. Lo vio bastante claro. Eso lo sabrá él realmente. Pero que su equipo se olvide de atacar. Que sea tan conservador. Eso tiene mucho que ver con el técnico y lo que transmite. Luego intentó hacer cambios. Le hubiera suspendido a Simon Inzaghi. Pero la verdad que intentó hacer cambios. Los hizo. Cambió el dibujo. Cambió los laterales. Modificó bastante el equipo. Y en la segunda parte de la prórroga. Es verdad que el Inter acaba dominando y acaba mandando. Eso es cierto. Eso es cierto. Acaba dominando y acaba mandando. Tal vez el Atlético de Madrid había hecho un esfuerzo tremendo. Pero por eso le voy a colocar un 5 a Simon Inzaghi. Un 5 por los cambios tácticos. Que no le surtieron efecto. Porque el Inter al final cayó por penaltis. Pero es verdad que en la segunda parte de la prórroga. Sí que acabó mandando. Así que un 5 para Simon Inzaghi. Pues esto es lo que hay amigos de Mundo Maldini. Esta tarde noche comentó ese Villarreal Marsella. Y mañana el sorteo. Y esta tarde noche también el vídeo con los pronósticos antes del sorteo de porcentaje para ser campeón de esta Champions. Quedan 8. Tres españoles. Así que Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Por orden de clasificación. El Madrid se clasificó la semana pasada. Ayer el Barça. Anteayer el Barça y ayer el Atlético de Madrid. Tres españoles en octavos en esta Champions que va a ser espectacular. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.